Hoy Señor te vengo a Y a poner mi alma en el sagrario Quiero tu presencia adorar Suplicar que tú me cuides a diario Me distrae el ruido de este mundo No me quedo quieto ni un segundo Pero tengo tanta sed Que no puedo andar Hoy Señor te vengo a adorar Hoy Señor te vengo a adorar Y dejar a tus pies mi vida Y pedirte que sales todas mis heridas Y saber que me esperas en el sagrado preso Te regalo mi oración y un beso Te regalo mi oración y un beso Y en el sagrado preso Te regalo mi oración y un beso Y en el sagrado preso Te regalo mi oración y un beso Te regalo mi oración y un beso Me alimenta sin pedirme nada Hoy puedo sentarme a tus pies Y ofrecerte Dios toda mi alma Y dejar a tus pies mi vida Y pedirte que sales todas mis heridas Y saber que me esperas en el sagrado preso Te regalo mi oración y un beso Y dejar a tus pies mi vida Y pedirte que sales todas mis heridas Y saber que me esperas en el sagrado preso Te regalo mi oración y un beso 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 Te regalo mi oración y un beso